No me alcanzan las palabras para decir lo que siento Para decir el sentimiento que invade mi ser tanto por dentro El agradecido que toca hoy mirando al cielo Cantándole al Dios verdadero y agradeciendo por tenerte Porque levantas mi mirada, sacas una sonrisa Me muestras cada día que puedo tener vida a tu lado Eres amiga confidente, eres la mujer que Dios siempre me puso al frente Y me levanto mirando al cielo No solo eres mi madre, también eres consuelo No solo eres sobrina, no solo eres mi hermana También eres mi novia, la que siempre me llama, me ama Eres esa mujer que levanta la sonrisa en mi ser Hoy canto solo porque mi corazón no sabe cómo más expresarlo Cada mañana me levanto hacia el cielo Mirando a aquel que todo lo creó Diciendo Señor alabo tu presencia Gracias por traerme siempre tu esencia Porque tú siempre sabes hacer las cosas Y trajiste a la mejor de todas esas rosas La que cambia pensamientos y vida Y la que en mi vida siempre ilumina No solo diste a mi hermosa madre También a mis sobrinas, mis hermanas Los que saben que siempre han estado al lado mío Mostrando ese amor También me diste aquella novia que llenara mis días De alegría y de una nueva expectativa De tener un nuevo momento Con esos días y esos años con tanto sentimiento Lo canto, lo improviso No me importa que me digan que está mal dicho Porque no me importan las palabras Solo que tú sepas cuánto es que yo te amaba Cuánto es que yo amo estar contigo Cuánto es que yo amo sentir de tu abrigo Cuánto es que yo amo tenerte a mi lado Gracias, mi ser amado Esta canción es una pequeña improvisación Para todas las mujeres En especial para mi mamá, Marta Rico Para mis sobrinas, mis hermanas Para mi novia, Pibi Y para todas, todas esas mujeres que hacen parte Dios nos premió con la mejor de las creaciones Con la mejor bendición y son ustedes Dios las bendiga